Algunos nombres para destacar de lo que fue la escalada, porque es una carrera donde los que están en las primeras posiciones en el campeonato largan muy atrás y muchos de ellos construyeron una recuperación formidable. Lo citábamos con Marcos, tenés que elegir una maniobra entre todas las que, porque es difícil para la televisión mostrar, imagino para ustedes es un carrusel de emoción. Sí, pasan tantas cosas que hasta que no veo la cámara, por ahí me olvido. Las primeras vueltas es algo que por ahí quedó y me acuerdo más de lo último que de los festejos al podio. Pero sí, si me tengo que hacer una maniobra con la de Kevin, que finalmente fue la que me dio la posibilidad de festejar arriba del podio. Tal cual. Alberto, trabajos para destacar, Daniel también. Lo de Candela fue bueno para terminar sexto. Sin duda. Largó tercero, ¿no? Es importante la suerte en ese aspecto, pero viene ya de varias carreras y con protagonismo dentro de los 10, que en el TC es muy, pero muy difícil. Daniel, Matías Rodríguez. Tal cual. Y de Candela, que tuvieron error en el box, que se pasaron, demoraron 20 segundos, si no con Marcos hubiese estado peleando la posición. Marcos ya lo había superado, pero podía pelear la posición a ese cuarto probablemente. Y lo de Matías Rodríguez, que fue muy regular e inclusive muy respetuosos de todos aquellos que están en la instancia de campeonato, como para no complicarle la vida. Terminó séptimo, Matías. Exactamente. Viene de dos carreras de tener el auto destruido, Jorge. Sí. Y su objetivo era terminar y le terminaron muy bien. Esteban Gini para terminar en el cuarto lugar. Urcera para terminar octavo, otro de los que largó muy atrás es Germán Todino. El de Rivera terminó noveno, Cotiñola, que largaba en las primeras filas, pero se sostuvo bien y terminó en el décimo lugar. Y lo de Santero, decías, Daniel, está sujeto a verificación, mañana análisis. O sea, yo me sostengo en lo que tiene que ver con el reglamento. Siempre después termina siendo el malo el cartero, ¿no? Pero para mí esto es un hecho consumado. Mañana la CAF, pero tanto de Carlos como el propio Santero, por lo que dice el reglamento, van a ser sancionados. Con tiempo, porque obviamente acá es una cuestión fortuita, nadie lo hizo a propósito. Esto no es una ventaja deportiva, pero está dentro del reglamento. Por consiguiente, para mí, tanto Santero como de Carlos van a ser con tiempo y no tan así quizás... Penalizados con tiempo. Claro, y no tan así Niki Trosset, que quedó el bidón, pero paró, lo sacaron y después reanudó. Bien castellano también. Tiene una recuperación porque había quedado perjudicado en una maniobra inicial, quedó último y avanzó hasta 12. Exactamente. Y ahí tenés otro de los sancionados que es Ledesma, porque Ledesma es quien se lo lleva por delante. Se lo lleva por delante. Junto con Marcos Landa, que ganó 39 lugares, el otro auto que ganó muchos lugares fue el de Pincho. El de Pinchito. ¿Por qué? Porque había quedado, como decís, último. Y salvó, porque eso le permite seguir en carrera por el tema del campeonato. Felicitaciones por el podio. Andy, Jacos, un abrazo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos, buenas noches. Contento. La verdad que acompañar la primera victoria del Toyota Gasur Racing, de Matías y de todo el equipo, y cerrarlo con un gran 1-2 este fin de semana con la carrera especial. Muy contento y obviamente venimos trabajando mucho para que se den estos resultados. Hay una persona que ha sido clave en el ingreso de Toyota al turismo carretera y la inserción y el empuje para que Toyota esté firme en el automovilismo por su pasión. Estimado Daniel Herrero, felicitaciones en la parte que te toca, que es muy importante. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que muy, muy contento con este resultado. Era un proyecto por demás ambicioso y creo que caímos en buenas manos con un equipo espectacular como es el de Jacos, y que lo demostró en la carrera con la velocidad que hicieron todos los trabajos necesarios para estar adelante. Y con este 1-2 de Matías y Andy que deja claro que si uno trabaja los resultados llegan. Bueno, Daniel, es cristalizar un trabajo de mucho tiempo. El año pasado estuvieron cerca de ganar y a comienzo de año también. Y sí, por eso te digo que las últimas vueltas son las que más sufrimos todos, porque estábamos cruzando los dedos que no pasara nada y poder llegar al final. Y creo que por eso las disfrutamos más. Pero creo que estábamos en el buen camino y por eso nunca bajamos los brazos y seguimos trabajando para lograr esto. Se da el momento en el que por los boxes en el mundo del turismo carretera se habla a cada rato de la transformación. Y han sido días y semanas muy activas con respecto a esto de los cambios. Porque bueno, ya se vieron algunos autos, Daniel. Ya está Warner teniendo parte de lo que será su auto del año próximo, el Mustang. Ya Ledesma también se avanza con el nuevo equipo para que tenga su Camaro, su Chevrolet Camaro el año que viene. Ya está enchapado el auto de Cristian Ledesma. Ya lo culminaron ahí en Arrecifes. Y cuando vos le manifestabas esto a Daniel, yo creo que por fuera del corazoncito, en la satisfacción de ver Coronado, un trabajo de tanto esfuerzo, tanto trabajo, insertar en la categoría más popular del automovilismo argentino, a la marca tiene un valor agregado el hecho de que un auto que no es directamente del proyecto inicial, que se suma, que es el caso del Mackin Park, con Esteban Gini, termina en la cuarta posición. No es cosa menor, me parece que desde el punto de vista empresarial debe ser toda una satisfacción porque ya no es el deseo de algunos pocos. Evidentemente abre un panorama mucho más importante. Yo nunca tuve dudas de que ese modelo iba a ser competitivo en el nivel que produjo ayer cuatro autos dentro de los cinco. Pero quiero destacar algo. Vos sabés que yo tengo más de medio siglo en esto, ¿no? Nunca vi un presidente de una industria automotriz que apoyara tanto al automovilismo deportivo. Te digo la verdad, mirá que he visto gente pasar con 57 años haciendo esta profesión. Por eso creo, Daniel, que realmente lo merecían. Lo merecían por todo el esfuerzo y por todo el aporte que le ha dado a este deporte. Bueno, muchísimas gracias. Indudablemente es la pasión por el automovilismo y nosotros entendemos desde Toyota que esa pasión por el automovilismo nos permite hacer mejores personas, mejores autos y seguir adelante. Y creo que esto fue una apuesta más a crecer en el automovilismo. Y obviamente nos deja contentos no solo por tener un Camry o tener otro equipo más con un Camry corriendo, sino ver una transición ordenada hacia un automovilismo de futuro y con posibilidades de seguir creciendo. Con lo cual, contento de que vengan los Camaros, los Mustang y más gente se sume a una transición en donde aquel que quiera seguir corriendo con el auto anterior lo va a poder hacer. Pero ver convivir esos modelos nuevos con los antiguos creo que es algo muy bueno y que permite hacer un automovilismo más grande y más fuerte que le viene bien a la Argentina. Y desde el punto de vista terminal o de automotriz, el automovilismo siempre nos ha permitido crecer y hacer más cosas, como puede ser hoy, a partir de la Argentina, un vehículo global y que todo el mundo pueda usar un auto desarrollado por ingenieros argentinos. Entonces, creo que el automovilismo permite hacer muchas cosas y uno tiene que defenderlo. Le mostramos a todos los televidentes de Campeones, a los seguidores, lo que es la tapa de la revista Campeones que está llegando en las próximas horas a los kioscos de toda la Argentina y que tiene que ver, por supuesto, con El Futuro Ya Llegó, con la imagen del auto de Matías Rossi. La próxima va por ese lugar. Andy, el segundo puesto está bárbaro, pero vas por la victoria, obvio. Sí, sí, ni qué hablar. Obviamente, la primera parte de la carrera fui más fondo buscando, buscar obviamente la victoria y una vez que quedamos posicionados atrás de Matías, sabíamos que era un gran resultado para todo el equipo, ¿no? Poder concretar el 1-2, como dijo Daniel, se venía negando hace mucho y, nada, sufriendo esas últimas vueltas para que todo salga bien, para poder llegar a la bandera cuadros y festejar junto a todo el equipo el gran trabajo que hicieron en boxes y que vienen haciendo durante este año y medio. Marquitos, ¿pudieron comparar prestaciones en la parte final, en esas vueltas donde están cerca los autos? A ver, yo cuando quedé tercero dejé todo. No tenía más de lo que mostré en las últimas siete vueltas de carrera. Los Toyota con todo su equipo, el Dole, la verdad que anduvieron realmente muy bien, son merecedores ganadores del fin de semana, felicitarlos a todos, la verdad que anduvieron realmente muy bien y muy rápido. Y nosotros quedamos ahí, creo que teníamos un ritmo similar con Andy y creo que Matías era el que mejor estaba de los tres, inclusive creo que marcó el récord de vuelta en la vuelta 30. 30, sí. Así que bueno, eso te da una pauta de que tenía un restito pequeño, pero era claro ganador y muy merecedor. Desde acá mandarle un fuerte saludo y mis felicitaciones. Por supuesto. Jorge, le quiero preguntar a Andy, porque en las últimas cinco, yo sigo la carrera vuelta por vuelta de los que puedo, ¿no? Me pareció que le pegaste una acelerada en las últimas cinco o seis vueltas para, digamos, decirle a Landa dónde estaba el potencial de tu auto y además te aproximaste a Rossi, ¿no? Sí, sí, obviamente. Primero que nada intenté hacer una luz con Marcos, intentar asegurar el segundo puesto y después ver si podía pelear por la carrera, que obviamente es el sueño que todavía estoy buscando. Viste que la clasificación todavía no está oficialmente, Andy. Te pidieron la cámara, Krujowski fue a reclamar que lo llevaste por delante. ¿Pudiste fundamentar bien por qué te lo llevás por delante? Digo porque esto también va a ser tratado mañana por la noche. Sí, 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 estuve ahí con los comisarios deportivos, con las cámaras y todas las datas que tienen ellos a disposición. Yo recibo un toque de atrás de Diego de Carlos en el frenaje de esa curva y eso es lo que me hace llevármelo puesto a Humberto, ¿no? Se ve claro que se tenía la velocidad necesaria para doblar atrás de él. Después un toque de atrás me levanta el auto y eso hace que se gire Humberto, ¿no? Obviamente una lástima, pero no es conmigo con quien se tiene que enojar, ¿no? Creo que si no lo entendió, viendo las cámaras y toda la data lo va a entender y se tiene que enojar con otro piloto que fue quien le hizo perder la carrera a él. ¿Vuelve Canapino a correr en el turismo carretera? En un ratito les mostramos alguna información, les damos alguna información con respecto a esto. Vamos a analizar el estado del campeonato. Les propongo una breve pausa, ya continuamos aquí en mesa. Llega el mes de julio y Santiago se viste de fiesta. El canto y el baile se adueñan de cada rincón de la provincia. Las ferias ofrecen paseos interminables. Los bombos laten con más fuerza. La familia y amigos se reencuentran en abrazos interminables. Arte, cultura y tradición nos regalan momentos inolvidables. Gobierno de Santiago del Estero. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Llegó Super Pickup, el amortiguador todoterreno. Super Pickup está preparado para uso on-road y off-road, otorgándole confort y maniobrabilidad al vehículo en todo momento. Su sistema le confiere al amortiguador la tecnología necesaria para rendir al máximo y extender su durabilidad. Super Pickup es una mejor opción para tu pick-up SUV o utilitario.